Hola a todos, bueno vamos con el vídeo de compras de el mes de noviembre. Este mes que sepáis que no voy a tener una cantidad enorme de cosas porque básicamente me voy a centrar en las plataformas nuevas como puede ser la Wii U, como puede ser Nintendo 3DS. Entonces básicamente no va a haber mucha cosilla. En primer lugar tengo un juego, subí hace muchísimo tiempo un vídeo con el recopilador, de todos los juegos que había de este juego de DS. Ha salido nuevo en 3DS y obviamente si se tienen los que salieron en DS y el que salió en 3DS pues no me podía faltar este y es el Profesor Layton y el legado de los Asalanti. Igual en la cámara no lo veis pero la portada es como foil, como en las cartas Magic, es estilo foil. Y la verdad me está gustando, me está gustando. Este lo pillé en game, no estaba mal de precio y lo pillé básicamente por esto. Porque venía una carterita, ni la he abierto todavía y no sé si la abriré. Supongo que cuando palme la otra cartera que tengo. Pero está bastante bien, es como de cuero troleo, ¿no? Y pone ahí el Profesor Layton y oye, bastante maja la carterita. Decir que se me juntó todo de repente, el mismo día que salió el Profesor Layton se me juntaron todos los juegos que había pedido por internet porque lo mismo en Ebay. Estuve pujando por un juego de Wii U que el día que salió yo quería comprarlo. Lo que pasa es que no me puedo gastar en aquella época, o sea, cuando salió este juego, hace poco, hace unos meses, no podía gastarme los 70 euros que estaban pidiendo en game ni los 70 euros que estaban pidiendo en cualquier lado. Estuve esperando a que bajase y se quedó en 60. 60, 50, una cosa así. Pero es que no es un juego para pagar eso. O sea, yo sinceramente, si el juego, yo que sé, un Super Mario, pues igual, a lo mejor digo, joder, pues me voy a pagar los 60. Pero me parece caro, ¿no? O sea, 70 euros por un juego, además de este estilo. Y lo vi en Ebay de una persona que lo subastaba, completamente nuevo. Empezó la puja por un euro. Total, que los gastos de envío eran gratuitos y dije, mira, si nuevo en una tienda me va a costar 70, o 60, 50, lo que sea, y aquí me va a costar la mitad, pues voy a ello a ver si tengo suerte. Puse 25 y oye, me lo llevé. Y es el Injustice Gods Among Us, que estuve jugando y efectivamente, o sea, es un juego que me gusta, pero que no era para pagar los precios que ponían. Entonces ha salido bien el negocio en esto. Esto me enteré por, bueno, hablaban de este juego, lo pregunté, me pasaron la página web de Zavi. No tenía ni idea, o sea, conocía a Zavi, pero no sabía qué tal era la página. Y bueno, es el Deus Ex Human Revolution. Está completo con los códigos Nintendo estos y todo. Y decir que he estado jugando un rato y me ha gustado. O sea, la gente me decía que tendría problema de estar en inglés, pero realmente la mayoría de juegos los juego en inglés, entonces no me suponía ningún problema y el ahorro era bastante, bastante majo. Pero fueron 29 euros, una cosa así, sin gastos de envío. Entonces, para que veáis, que me supuso un ahorro bastante grande. Y bueno, por último, el gran friquismo de coleccionismo que tengo de videojuegos. Últimamente sabéis que, pues, bueno, figurita de Jack, ¿no? Y cosas así. De este estilo estoy bastante viciado a este juego, lo voy alternando con otros. Y es el playset de Toy Story, en el que viene Puzzle Iger, en el que viene Jessie, la grita. Y bueno, el Totten este, que es como una nave espacial, ahí con... del mando espacial. Estuve jugando y sinceramente me parece que le han dado una vuelta de tuerca completa a los playset. A ver, me refiero. El de Piratas del Caribe está muy bien, el de Monstruos S.E.A. está muy bien, Kars... Pero sinceramente, la hora y pico que llevo jugando este playset me gusta mucho más, porque a mí Toy Story me encanta. Y la cosa de controlar a Buzz o a Jessie, Jessie no me gusta tanto, pero a Buzz Lightyear y que aparezcan los marcianitos estos y los puedas hacer y aparezca el dinosaurio y aparezca todo el mundo que está ahí. Eso me parece genial. Entonces yo sí que a la gente que tiene Disney Infinity les recomiendo este playset, incluso por encima del llanero solitario, que es uno de los mejores playset que tiene para mí. Y nada, estas han sido las compras y ahora veréis un pequeño vídeo al final de la última compra, por decirlo de una manera, del mes. Y espero que os guste. ¡Hasta luego! Con las compras de esta parte, aparece aquí Paula, por ahí tiene una sorpresa, que es... ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! Pero aparte tiene esto, que lo compré en el Fex. Ella sabe lo que es a medias. Para los que no lo sepáis, es... ¡Anda mira! ¡Quita mi número! Ahí, es que lo reservé pero luego tenía dinero y terminé pillándolo. Bueno, para el que no sepa lo que es, es la tabla de la Wii para dibujar y el UDRAW. Por 20 euros. Pero si tú no tenías que saber el precio. Ah, perdón, perdón. Se ha roto ella la sorpresa sola. Así que nada, esto es lo que ha conseguido ella y ya... supongo que no habrá más cosillas. Así que nada, ¡hasta luego! ¡Hasta luego!